Amigos de La Gema, nos encontramos en el segundo día de esta final presencial de la División de Honor de la LVP México en conjunto con Cinépolis, estamos en Patio Universidad, viendo las partidas en la pantalla grande, disfrutando con toda la comunidad y me acompaña Damián, gerente de contenido alternativo de Cinépolis, que nos va a hablar un poco de por qué está Cinépolis haciendo esto. Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, pues esto nace de hace un tiempo que hemos estado trabajando con la gente de Riot Games hace alrededor de dos años, donde empezamos a transmitir, nosotros transmitimos de todo, transmitimos finales de la UEFA Champions League, hemos transmitido mundiales, conciertos y hemos buscado diversificarnos a través de contenido, no solamente películas, que es el área en el que yo manejo. Entonces, hace dos años empezamos con transmisiones de la Liga Latinoamericana Norte, que ahora ya es una sola liga, ya es la Liga Latinoamericana, y empezamos a probar, pues, empezar a traer torneos de esports en el cine, la verdad es que ha sido una respuesta maravillosa, ¿no? Y quisimos meternos más en serio desde el año pasado y nos juntamos con la Liga de Videojuegos Profesional, con la LBP, que llega a México y que empieza a armar este torneo en México, ¿no?, particularmente. Entonces, pues, queríamos estar ahí, empresa mexicana, empresa que ha estado buscando innovaciones constantes. Bueno, pues, nos juntamos, hicimos una alianza, que la alianza consistía, en primera instancia, en un patrocinio. Pero, bueno, sabíamos que podíamos llegar más allá, tenemos la infraestructura, tenemos salas tipo estadio, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está viviendo ahorita, la emoción que se está viviendo ahorita, pues, bueno, fue de trabajo junto con la Liga de Videojuegos Profesionales para poder traer la División de Honor de manera presencial a Cinépolis, pero además, desde aquí estamos transmitiendo a otras 30 salas alrededor de la República. Entonces, pues, le damos un contexto diferente a la gente que puede venir a un lugar seguro, como es una plaza comercial, que tiene estacionamiento, como es el cine, que tienes oferta de producto, que tienes comodidad, y es una locura. Digo, aquí hemos estado viviendo cómo la gente grita, se emociona. Es una experiencia completamente diferente, que no te lo da a veces las películas, ¿no? Pero sí te lo está dando hoy en día la LVP junto con League of Legends y nosotros. Si bien los videojuegos están creciendo y en otras regiones ya están mucho más establecidos, aquí en América Latina todavía está un poco en desarrollo. ¿Qué tan difícil fue mover un proyecto de esta naturaleza? Vamos a usar las salas, pero no va a haber películas. ¿Cómo fue esa primera reacción de quienes tienen que tomar las decisiones aquí en Cinépolis? Claro. Digo, afortunadamente lo hemos ido haciendo paulatinamente con otras cosas, ¿no? O sea, vamos a pasar un partido de fútbol, no vamos a pasar películas. Vamos a pasar un concierto, no vamos a pasar películas. Entonces, justo el nacimiento de mi división es un impulso de parte de los jefes, ¿no? De parte de los jefes de Cinépolis, de decir, bueno, vamos a volvernos disruptivos sobre lo que podemos llenar en una pantalla, ¿no? Y también entendemos, como empresa entendemos que hay distintas audiencias, ¿no? Hay audiencias que quieren ver fútbol, hay audiencias que quieren ver documentales. Y bueno, están los gamers, que nada más para darles un dato, la industria del videojuego es dos veces más grande que la industria del cine. Entonces, tampoco podemos dejarle voltear hacia otras industrias que están haciendo esto, ¿no? Que están haciendo torneos, que están formando equipos. Entonces, fue difícil en cierto punto decirles, oye, un torneo como este dura entre cinco o seis horas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y la gente va a querer comprar un boleto para seis horas y la gente va a querer estar seis horas sentados y la gente... Y creo que la filosofía que tenemos es, pues, probemos, siempre probar. Y esto es parte de lo que se está haciendo, ¿no? Probar y, bueno, nos gusta probar en grande, ¿no? Entonces, fue difícil quizás el planteamiento de qué tal si empezamos a ver qué pasa con los videojuegos. Algo que no entendemos, o sea, la realidad es que estamos aprendiendo. Y por eso fue de la mano de la Liga de Videojuegos Profesional, porque nosotros solos no entendemos este mundo, ¿no? Estamos empezando a entrar. Pero estamos viendo ahora que la gente llega a nuestras salas, que se emociona, que gritan y que se presta también para poder llevar una Liga de Juegos presencial, bueno, se presta mucho la estructura. Entonces, creo que se ha ido embonando bastante bien y estamos muy contentos con el resultado. ¿Cómo han visto esta evolución? Desde las primeras transmisiones hasta ahorita que estamos en la final presencial de la División de Honor, ¿cómo has visto que va evolucionando? O sea, ha sido muy interesante. Yo creo que la evolución de los eSports de por sí ha sido impresionante. Llevan una rampa de crecimiento, una rampa de ingresos hacia este mundo del videojuego. Pero también ha sido importante el crecimiento en audiencia. Y eso es algo que nos queríamos colaborar junto con la LVP. Es, bueno, ¿cómo hacemos? Y uno de los puntos estratégicos es, ¿cómo hacemos que incremente la audiencia? O sea, ¿cómo hacemos que la gente quiera seguir viendo eSports? Ahora, ¿cómo hacemos que la gente quiera seguirlo viendo en nuestras salas? Ese es como el reto más importante. Pero ha sido impresionante. Hemos visto cómo van haciendo los Twitch, que son líderes en transmisiones. Pero de repente sale Facebook, de repente ya por ahí salió YouTube. Y Mixer. Y se va llenando de plataformas. Y se va llenando de plataformas que están muy interesadas en poder cubrir los torneos. Entonces, ha sido muy interesante la evolución, no solamente de la gente que siempre ha estado adentro del videogaming, sino también cómo otras industrias, como nosotros, nos estamos volteando a ver. O sea, a mí me parece impresionante cómo ESPN tiene, dentro de su canal, está llevando transmisiones. Entonces, pero de manera profesional, como en Japón y en Corea se llenan estadios completos, como aquí también se ha llenado la arena Ciudad de México, también hicieron algunas en el Palacio de los Deportes. Entonces, es muy interesante la evolución. Y también es cuestionarse de hacia dónde va, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto. Y creo que por eso hoy estamos en el momento preciso para decir, bueno, Latinoamérica quizás no es tan fuerte o tan desarrollado como en otras partes del mundo, pero está empezando. Y es en el momento en que nosotros también queremos estar ahí. Hablando un poco del futuro, ¿qué tan integral o qué tanto se podría integrar esta industria y ustedes a esta industria como Cinepolis en el aspecto de esports? ¿Cuál sería como su escenario ideal o a qué están apuntando? Bueno, mira, estamos apuntando, de hecho hay una persona en el equipo que ya está dedicada a esports, o sea, así tan agresivos queremos ser con integrarnos a los videojuegos. Y creemos que tenemos de infraestructura, o sea, hoy posteamos un evento y nos está yendo muy bien. Hoy estamos transmitiendo un evento a otras salas y nos está yendo muy bien. El 20 de abril vamos a transmitir la liga latinoamericana de League of Legends. Y lo vamos a transmitir en México, en Centroamérica, en Perú, en Chile y en Argentina. Entonces, nuestra idea es, bueno, seamos un canal principal de exhibición donde se reúne la comunidad. Porque una cosa es que lo puedas ver en Twitch y en otras plataformas y quizás te juntas con tus amigos. Pero imagínate una sala de cine con lo que tenemos, una pantalla de 18 metros, unas butacas muy cómodas, tipo estadio. Bueno, pues se arma todo para poder concentrar a la comunidad a que nos vean. Entonces, lo que queremos nosotros es estar ahí, dar una experiencia diferente al gamer o a la exposición de gaming. Y también queremos empezar a ser partícipes. ¿Cómo? Patrocinando, ¿no? Como lo hicimos con la División de Honor. ¿Cómo? Hemos pensado hasta quizás organizar un equipo que sea de Cinépolis. Claro. ¿Cómo? Bueno, pues seguir armando torneos no solamente en League of Legends, sino quizás torneos de jugadores casuales como puede ser FIFA, ¿no? De Dota 2 que también es profesional. O sea, ver cómo podemos ir llevando el videogaming a hacer nosotros un lugar en donde la comunidad se pueda reunir ya sea a jugar, a ver, ¿no? O simplemente a divertirse como lo están haciendo ahorita en nuestras salas. Claro. Es un rango muy amplio de oportunidades y me da gusto que estén considerando todo. Incluso cada una de las cosas que has mencionado es mucho más amplio que solamente mostrar es involucrarse de lleno a esta industria. Ya tuvimos oportunidad de hablar un poco de eSports, que es una de las partes de gaming. Sin embargo, Cinépolis también ha estado mostrando interés en otras partes de videojuegos. No sé qué me puedas comentar, por ejemplo, de su iniciativa de Cinépolis VR. Correcto. Sí, VR nace de también buscar nuevas tecnologías. Sabemos que de repente está el qué va a pasar con el cine, ¿no? Qué va a pasar con la industria cinematográfica. Y de repente hemos traído otro tipo de formatos, 4D, ¿no? El 4DX con movimiento. El 3D fuimos de los primeros que incursionamos. Entonces, en búsqueda de nuevas tecnologías llegó VR. VR ahorita para películas tiene, la verdad es que, muy poco contenido. O sea, hay muy poco por explorar en la parte de VR. Pero sabemos que ya hay gente que está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, Alejandro González Iñárritu, que hizo su exposición de migrantes. Y era todo a través de realidad virtual, ¿no? Era un contenido no tan corto, pero ya está hacia allá. Entonces, queríamos entrar con esa tecnología, queríamos probar esa tecnología. Y por eso entramos con la parte de VR. Pero VR lo único que tiene realmente desarrollado es el gaming, ¿no? Sí. Entonces, por eso nos adentramos hacia tecnología, para poder empezar a probarla. Y poder empezar con estos juegos que están listos para VR. Nos ha ido muy bien. Tenemos uno en Esfera Querétaro y otro en Plaza Satélite. Correcto. Y la verdad es que los números son muy importantes, ¿no? Son muy impresionantes. Pero es este probar constantemente. ¿Qué va a pasar con VR? La verdad es que no lo sabemos. O sea, fue una apuesta que hicimos. Pero hacia dónde va VR es hacia dónde vaya el contenido. Eso es un poco lo diferente del VR. Nosotros tenemos una pantalla de 4DX y el contenido está listo. Pero una pantalla de VR, dependemos mucho de la producción que sea. Entonces, bueno, hacia allá era, pero siempre estamos dispuestos a traer nuevas tecnologías. Tenemos la primera pantalla en universidad, aquí en el VIP. Tenemos la primera pantalla que no usa proyector. Es una pantalla como una LED. Televisión enorme. Una televisión enorme, ¿no? Como si fuera una LED en tu casa. Pero es la primera tecnología que no tiene proyector. Y la estamos probando y estamos viendo qué sucede. Porque siempre hay que estar constantemente, más como industria, que tenemos una alta competencia de otras plataformas, ¿no? Tenemos que entender que la tecnología es lo que nos va a ayudar a ser diferentes. Y un poco hablando de competencias, otras cadenas aquí en México también están apostándole a gaming. Es un sector bastante atractivo. ¿Cuál dirías que es el factor que principalmente hace la diferencia para que la gente decida sumarse a lo que sea que Cinepolis apoye en cuanto a gaming? ¿Cuál crees que es el factor decisivo? Yo creo que tiene que ver mucho con la estrategia que traemos, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de reunirme con la gente de Cineplex en Canadá. Ellos lo están haciendo muy bien. Ellos también montaron una sala totalmente de eSports. Y hemos platicado, o sea, así que cómo es la comunidad, ¿no? Y yo creo que la parte de la estrategia de Cinepolis es no ir solos. O sea, de repente el error es decir, creer que porque tenemos una industria sana, que porque somos una compañía importante, podemos de repente absorber o atraer cualquier otro tipo de cliente como son los de los videojuegos o los eSports. Y lo que nosotros estamos haciendo es yendo de la mano con los expertos, ¿no? Nos juntamos con el LVP y que el LVP nos lleve de la mano y nos diga, mira, este es el mundo del gaming, ¿no? Estamos en constante pláticas con Riot Games para ver cómo podemos hacer más eficiente la transmisión de contenidos, ¿no? Entonces, somos, creemos en los partners, creemos en la partnership y creemos en la gente que ya está adentro, ¿no? Pues creo que eso es lo diferente, que nosotros estamos más interesados en que la comunidad se sienta bien en el negocio, ¿no? O sea, hoy tenemos una sala llena durante seis horas. Quizás habría el cuestionamiento de, oye, pero si pones la película del estreno, pues igual tienes la sala llena, pero por más número de boletos. Funciones y funciones. Exacto, pero creo que queremos entendernos nosotros en la comunidad para primero atenderla como debe de ser y después de atenderla como debe de ser, llegar a ofrecer el producto de una manera mucho más estratégica y que esté convencida la gente, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí un poco. Nuestra estrategia es realmente ir de la mano de los partners, siempre atendiendo a la comunidad. Ok, excelente. Platicábamos un poco fuera de cámaras acerca de cómo surgieron estas iniciativas de contenido alternativo y por ahí salió el tema un poco de Cinepolis Accelerator. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Cuál es la relación de esta iniciativa de emprendedurismo que está impulsando Cinepolis con estas nuevas alternativas de contenido que están encontrando? Claro, sí, mira, ha sido muy divertido porque hace yo creo que como 5 o 6 años hay un evento de Cinepolis Accelerator que se llama SIDCAMP, que ahí lo que sucede es que escuchamos a las personas qué es lo que tienen que, o qué es lo que podríamos hacer con nuestras salas, ¿no? Llegaron de todo tipo de iniciativas y una de las iniciativas que ganó esa vez fue, pues deberían de empezar a usar las salas como videojuegos, ¿no? Y empezaba de una idea de conectarse el Xbox al proyector, están dos personas jugando, y decíamos, ok, está padre, pero ¿y los demás qué hacen? Imagínate una sala de 150 personas o como esta de 300 personas y solamente dos personas están jugando, ¿no? Entonces, y de hecho no sé si recuerdas, pero creo que fue en el 2004-2005, a partir de esa iniciativa hicimos un torneo de FIFA junto con EA, y lo hicimos en lobbies, ¿no? Literal con estas como consolitas de dos, como las que ves en eventos de... Exactamente. Entonces jugaban y la final se hacía dentro de una sala de cine. Y sí, jugaban solamente dos personas, pero a la final llevaban su porra, vendimos los boletos, y nos fue muy bien, fue un experimento muy interesante. Pero de ahí, justo de la aceleradora empezó esta idea de decirnos, oye, pues hay una oportunidad porque convive también las audiencias que tienen ustedes con la audiencia del gaming. O sea, los que vienen a ver Avengers seguro son gamers, los que... Warcraft que también estuvo como película son gamers. Entonces, hay una interacción muy importante entre el videogamer y el cine, ¿no? O sea, están ya en un punto en contacto. Entonces, bueno, pues busquemos hacer algo para poder llevarlo. Pero siempre fuimos muy cautelosos con cómo hacerlo, ¿no? O sea, no queríamos hacer una idea de que de repente llegara al gamer y dijera, esto es una porquería, ¿no? Claro. Queríamos hacerlo en grande. Entonces, sí, de esa... Ahora sí que de ese cúmulo de ideas que siempre nos ayuda mucho a refrescarnos como empresa, de ahí salió esta iniciativa. Ok. La hicimos simplemente para probar. Vimos que había un mundo muy interesante. Se inscribieron 9000 personas esa vez al torneo. Ok. Los de EA estaban de... Órale, qué impresionante. Y ahora también está pasando lo mismo. Ahora con el EBP, pues de repente ven la sala y dicen, guau, está lleno, la gente está súper contenta, es un entusiasmo diferente, ¿no? Y creo que se va a ir conjuntando, ¿no? Debemos de seguir aprendiendo. Pero definitivamente Cine por Accelerator nos ayuda a voltear a ver otras industrias, a voltear a ver otros negocios, a diversificarnos, a entender más a nuestro cliente qué es lo que está buscando. Y las audiencias están en YouTube, están en streaming, y de repente abandonan un poco lo que es el cine, ¿no? Entonces, atraer nuevas audiencias también nos ayuda mucho este tipo de foros para aprender y entender. ¿Cómo ha sido el EBP como socio? Cuéntanos de la experiencia de trabajar con ellos. Sí, increíble, la verdad, increíble. Siempre nos han apoyado mucho, ¿no? Nosotros somos muy receptivos a lo que nos dicen porque es gente que ya conoce el mundo, ¿no? Y la verdad es que muy rápido. O sea, tuvimos una junta como de kick-off hace cuatro meses, cinco meses. Después tuvimos otra reunión de si hagámoslo. Y de ahí todo ha ido demasiado rápido. La verdad es que si me dijeras, oye, ¿cuántas veces tuvieron que juntar para poder organizar esto? O sea, juntar, juntarnos fueron cinco veces y las demás han sido mails y han sido... Entonces, ha sido muy fácil trabajar con ellos. Ha sido muy fácil porque además entienden el universo, entienden el mundo. O sea, ellos aquí prácticamente dijeron, a ver, tú me das la sala y yo te voy a decir cómo voy a armar todo esto. Y ha sido muy impresionante, muy impresionante. Entonces, es lo que necesitábamos. Un complemento que nos dijera cómo hacer las cosas. Y nosotros, pues, con nuestro brazo de empresa y de industria, pues, también apoyar, ¿no? Entonces, la verdad es que César y su equipo han sido fabulosos con nosotros. Que bueno, me da mucho gusto escucharlo y que sean tan receptivos al know-how de personas que ya están involucradas en esto y que puedan potenciar los recursos que ustedes pueden poner sobre la mesa. Entonces, me da mucho gusto y parece que está siendo una relación bastante exitosa. Ya pudimos hablar un poco a futuro de los planes que tiene Cinepolis para esto de gaming. Un poco en más concreto, ¿qué nos puedes compartir que quede para lo que resta del 2019? Claro, pues, que estén muy atentos, que estén muy atentos con nuestras redes. Digo, ahorita lo que vamos a hacer, bueno, estamos goceando la final. El siguiente semana, el siguiente fin de semana, el sábado, vamos a tener la transmisión de League of Legends en nuestros conjuntos de la final latinoamericana. Y de ahí se viene una cantidad importante de cosas, ¿no? O sea, hemos platicado de todo. Hemos platicado de Dota 2, hemos platicado de hacer otro torneo de FIFA, hemos platicado de Call of Duty, ¿no? O sea, hemos platicado de muchos torneos que podíamos o estarlos hosteando o estarlos transmitiendo de eventos, incluso de eventos como Evo, en fin, o sea, el E3. O sea, la idea es que cuando ustedes como comunidad se metan a Cinepolis, digan, ah, mira, hay un evento, un evento de gaming. Ah, mira, hay un torneo. Ah, mira, vamos a poder jugar en el cine, ¿no? Entonces, es una, esto es una probadita. Esto y se lo decía a César y a la gente del EVP. Para nosotros, esto es una semilla. Ya le echamos agua, le estamos regando, pero eso se debe de volver un árbol. Debemos de tener constantemente producto para ustedes, constantemente contenido. Y para eso estamos, ¿no? Y te digo, hay una persona en mi equipo que práctico, o sea, la pusimos enfocada al gaming. Piensa, respira, vive, huele gaming. Entonces, este, pues vienen muchas sorpresas y vamos a estar para adelante. Muchas gracias, Damián. Estén muy pendientes de los próximos anuncios y ofertas que traiga Cinepolis para ustedes. Finalmente, Damián, un último mensaje que quieras dar a la gente que nos esté viendo, invitarlos a sus eventos, a venir a Cinepolis, vivir una experiencia diferente en el cine. El espacio es para ustedes. Primero que nada, agradecerles, porque yo sé que de repente dicen, y ahora estos locos, ¿qué están haciendo, no? Costeando videojuegos. Ahora, ¿por qué están aquí? Quizás como invasores un poco de la comunidad, ¿no? Y no, la idea es diferente. O sea, estamos abriendo las puertas a este mundo para que vengan, para que convivan, y para que cada vez... Y que nos den mucho feedback. Estamos en una curva de aprendizaje, que también es importante decirlo. O sea, quizás estamos haciendo cosas que probablemente digan, no, pues esto no es para nosotros, ¿no? Díganos, díganos qué es lo que buscan, qué es lo que les gusta, y nosotros vamos a hacer lo posible para traerles lo mejor. Muchas gracias por la entrevista, Damián, y mucho éxito en esta nueva aventura que están empezando. Muchas gracias a ustedes. Gracias por ver nuestro contenido, y no olviden ver el resto de nuestra cobertura de la final de la División de Honor, aquí en Patio Universidad, en las instalaciones de Cinepolis, desde la Ciudad de México. Gracias.